Hay ocasiones en las que todo debe salir perfecto, nada se puede dejar en manos de la improvisación o el azar. Hay situaciones en la vida que son únicas e irrepetibles y por eso debes vivirlas sin preocupaciones y sabiendo que todo estará a la altura. Hay momentos en los que tú y los tuyos os merecéis un descanso o un premio, os merecéis un lugar en el que os sintáis mejor que en casa. La vida son pequeños detalles que suman un todo. La vida son instantes que guardaremos en la retina para siempre. Hotel Palacio Arteaga. Sensaciones inolvidables.